Y bueno pues seguimos, seguimos mis queridos hermenautas, seguimos aquí batallando pues para poder anexionar Ando Y... Ya vamos, 177, esperemos que... Que vaya muy bien, ya faltan unos pocos puntos, vamos muy bien todo No, por favor, que no se meta en ninguna guerra, pórtate bien Cinco puntitos más Tres puntitos más Y... no puede ser, no, esto ya, ya no se puede, ya no se puede esto, esto ya definitivamente Definitivamente no se puede No, no se puede Están todos, todos en guerra civil, están todos que prácticamente no, no queda uno No queda uno que tú digas, oye pues... No O sea, voy a tener que aplicar, pues ahora sí que el poder, pero si no tengo líder ahorita para poder... Si no tengo líder para poder meter guerras va a estar muy muy complicado Y... Miren, no, pues ahí está Se están echando a todos Ahí está Eso es lo que pasa chavos, hay que... Hay que tener mucho cuidado con esto Y... pues lo de Ando sí, no De hecho, sí puedo Pero pretendía a un hastío bélico de menos seis Menos dos de que a sus belli Seguimos viendo esto Misión realizada, muy bien Vamos a ver cómo se están portando todos esos Porque ya aquí Ando ya... Se me hace que ya va perdiendo Yusei... pues no Yusei... nada Nada, nada de nada Ando, ahí está Pues que son las únicas dos chicas Pero es más esperando que Ando termine para poder... Eh... Anexionar esto Venga, 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 ando Venga, venga, venga Venga, venga Híjole Ahí está Anexionar No, pero... No, 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 no No, 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 no Esto está Del Nado Esto está del Nado Y no, no, no se puede No se puede con esto Realmente no, no Vamos a ver si aquí Declarando una guerra aquí Se puede Ni modo Ni modo Ni modo Porque si necesitamos Eh... pues ahora sí que me apoyen todos Necesito que me apoyen todos Ya no puedo estar así Así que... Vamos con todo para acá Y pues todos que estén en guerra allá arriba Pero pues yo ya estoy Agarrando estas unidades Igual pues es una oferta de paz Yo como quiera Estoy reduciendo el hastío Que ya sé que Pues hice mal Vamos a ver si podemos hacer algo Y... pues vamos a pedirle dinero ¿No? No, pues dinero no... Bueno, poquito dinero Se acabó la guerra Y... Ahí vamos chavos Ya necesitaba Necesitaba esto Necesitaba esto porque sí Necesitaba aplacarlos Necesitaba aplacarlos Necesitaba aplacarlos para que Le calmen Le calmen a su A su revuelta Necesitaba esto para que le calmen a su revuelta Como quiera Eh... pues ahí vamos Lento pero seguro Lentos pero seguro Seguimos teniendo aquí Bueno, pues ellos siguen teniendo guerras Vamos a ver cómo se ponen Pues ahora con estos más grandes Porque sí son tres muy muy grandes A ver... vamos a... Vamos a bajarle un poquito Al mantenimiento del ejército Pues bueno Para no perder casi nada Por fin Por fin tenemos ahí Pues un heredero Ya seguimos teniendo más núcleos Ya nomás nos falta uno más Y... Para que se aplaquen todos Ya se están aplacando todos Ya se están aplacando Ahí está Pues ahí está Este... pues ya Ya estamos haciendo la... La anexión Eh... Ahí va 7% Y necesitamos hacer esto Sí necesitábamos tener una... Una guerra Maldito... Bah... Necesitamos más prestigio Tenemos por ahí un levantamiento rebelde Pero pues ni modo Eh... Necesitamos crecer Porque sí Pues va a estar... Va a estar horrible esto Como quiera Pues ya tenemos ahí Y... Esta anexión Unidades superiores Por lo pronto Al parecer Pues estamos viendo que Oshokawa pues va a ser un rival fuerte Pero ya nomás haciendo esta... Esta... ¿Cómo se llama? Anexión Esperemos que todo vaya... Vaya muy bien Mientras nosotros subimos el mantenimiento del ejército Ponemos un líder Y nos declaran la guerra Y nos declaran la guerra Nos declaran la guerra Nos declaran la guerra La guerra de independencia Vamos a darle con todo Bueno... Nos hemos perdido Bueno... Tenía que pasar esto tarde o temprano Digo... Sabía yo que... Pues esta serie no iba... No iba a ser tan... Tan larga Ya que pues como les digo Esto es un polvorín Tremendamente polvorín Y este... Y si nos tardamos demasiado En... Pues contrarrestar a Oshokawa Qué bárbaro Ya estábamos a punto de... De anexar... Una provincia Vamos a ver qué tal... Pues qué tal le va con los demás Pues son 4 contra 2 Son 4 contra 2 Entonces... Tiene que ir ahí Y hacer algo de diferencia Menos 93% Está horrible Pero bueno Aquí ya terminamos Pues la serie Pues como les digo Eh... Pues ya perdimos el Daimo Ya... Pues prácticamente esto Se puso feo Ya... Se formó Japón Ja Y... Quedamos nosotros así pues Eh... De esta manera Bueno al menos se formó Japón Pero no... Nosotros no fuimos los... Los... Eh... Los de ahí Pero pues bueno Con esto pues nos despedimos De esta serie Al menos ahí se... Se formó Japón Como podrán ver Está muy interesante Y como les digo Eh... Si está muy complicado Y este es un ejemplo más Para que vean Pues todo lo que tienen que hacer Para poder formar a Japón Y... Eh... Pues está cañón ¿No? Eh... Fue muy rápido Por eso lo quise hacer De 10 minutos Para que vieran más o menos Pues el polvorín Que se hace Al jugar con Pues con estos ¿No? Que son... Eh... Pues estos Daimos Eh... Realmente Pues mi opinión es De que con este DLC Pues cambió Cambió demasiado Cambió demasiado Eh... Uno de los errores que tuve Fue de no haber declarado la guerra Cuando pude Los dejé crecer Pensando que Pues la diplomacia Iba a funcionar Pero no No funcionó la diplomacia Y... Se nos rebelaron todos Así que... Pues nos... Nos retiramos Acuérdense de... De darle like Suscribirse y comentar Y nos vemos en la próxima Hasta luego